El próximo miércoles 14 de octubre se llevará a cabo esta actividad en el Salón de Actos de Luna Llena en San Rafael Norte, en Pérez Celedón. La actividad es organizada por el Ministerio de Educación Pública en su dirección regional en conjunto con Copeande Nº 1. El objetivo de la actividad es destacar la identidad del pueblo generaleño. Este 13 de octubre, si Dios lo permite, vamos a tener un encuentro en Luna Llena, una actividad compartida entre la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, comprendiendo obviamente las escuelas y colegios, y Copeande Nº 1. Esta actividad es el segundo año que la realizamos y en este marco del Encuentro de Culturas, en esa búsqueda de identidad, vamos a celebrar esa actividad. Va con ese sentido, en ese sentido, en busca de la identidad generaleña. Asimismo, dijo que estarán presentes gran cantidad de educadores de diferentes instituciones y también pensionados. Esta vez tenemos invitados especiales, son docentes pensionados, que nos van a narrar algunas historias, algunas anécdotas, algunos aconteceres de toda esa época que fue nuestra, que es nuestra, pero que ya para nosotros pasó y que no la estamos viviendo. Ellos van a ir a narrarnos ese tipo de anécdotas, por decirlo de alguna manera, además de que vamos a tener muchas actividades, todas enfocadas en esa búsqueda de la identidad generaleña. La actividad no es abierta al público. Ya la comisión, el comité tiene ya las invitaciones hechas, ya la gente está convocada, quienes van a asistir. No todos pueden asistir, obviamente, pero sí muchos, específicamente los directores técnicos de escuelas y de colegios, etc., para cuidarnos un poco en lo que es el corte de las lecciones. No es verdad.